Música Hola a todos, soy Alberto López, de Ingenitamente Esclar y vamos a empezar el vigésimo cuarto gran concurso del mismo estamos aquí en la sexta convención anual del club Archivo 027 en Madrid y bueno, antes de empezar como siempre me gustaría dar las gracias a los que han participado en que esto sea posible hay que dar las gracias a la agencia de detectives Grupo Agencia World Inc de nuestro socio honorífico Rafael Guerrero, un aplauso luego también hay que dar las gracias a la tienda online dedicada a James Bond UniversalSports.es de Andrés Martínez que también es socio del club y luego como mecenas tenemos a dos socios honoríficos que son Ramón Vicente Lostado, que le conoceréis en el foro como el santo y David Azín, que en el foro es 027 David y luego tenemos también dos socios que son Rafael Álvarez, que en el foro es 1-5-4 y Javier García Garán, que en el foro es 1-5-4 y luego también le voy a pedir un aplauso para los mecenas anónimos y los miembros del staff que han donado premios para este concurso Bueno, pues dicho esto, os voy a contar un poquitín cómo es este concurso vamos a jugar primero en fase de equipos entre sus fases de 10 puntos cada uno al mejor de 10 puntos los grupos son de 4 o 6 personas entre 4 y 6 y de ahí vamos a sacar un poco el ranking del concurso y luego una fase de tótem en el que los miembros de cada uno de los equipos se van a enfrentar entre sí para sacar el ranking ya final del concurso para que luego, pues, sepamos en qué hora vais a escoger vuestros premios que vais a escoger en esta ocasión un total de 2 en vez de hacer el sorteo habitual que solemos hacer en las convenciones anteriores entonces, voy a explicar primero cómo es la fase de grupos o de equipos en un principio, bueno, aquí había puesto, digamos, un total de 7 grupos en el caso de que hubiéramos sido 40 personas al final vamos a ser 6 equipos en total con un máximo de 6 personas y un mínimo de 4 ya los tenemos hechos los hemos hecho completamente al azar ya fue la mejor de 3 fases cada una de esas fases da un punto para el total del ranking y bueno, pues, para saber luego la clasificación pues, por ejemplo, el grupo, en caso de que un grupo gane dos puntos y otro gane solo uno hay que saber qué ocurre con los otros cuatro grupos pues, los cuatro portavoces de esos grupos se van a enfrentar en fases de un solo punto en formato de tótem luego voy a explicar en qué consiste y qué tiene la mecánica de otros años anteriores y ahora voy a explicar en qué consiste esa fase segunda de tótem que es individual dentro de cada uno de los grupos bueno, pues, las mamas son de otros años hay que tener las manos en los bordes de la mesa con el tótem en el centro de la mesa la tenéis aquí en el escenario, digamos se debe coger el tótem para poder responder es como si fuera un pulsador entonces, aquí lo que ocurre es que si coges y respondes equivocadamente pierdes solamente en esa respuesta porque vamos a jugar a la mejor de tres entonces, luego, las dos siguientes preguntas seguirías jugando en caso de que le tires también ocurre lo mismo quedas eliminado en esa pregunta y si son tres personas, por ejemplo, que están jugando uno le coge y queda eliminado y otro le tira el punto va para la tercera persona que queda esa es la forma de jugar si dos o más jugadores cogen el tótem al mismo tiempo gana quien más dedos tenga sobre él esto parece increíble pero ocurre bastante porque es una cuestión de reflejos y si no así pues hay dudas no queda claro como esta cosa pues estableceré una roda adicional solamente para esas dos personas que han empatado que es una fase de desempate que explicaré más adelante a un solo punto y luego que cómo se va a jugar dentro de ese grupo si por ejemplo hay seis personas pues va a haber semifinales final y desempate van a jugar tres personas por un lado tres por otro y ahí sacamos a dos finalistas y finalmente rotas el desempate de un solo punto para los cuatro restantes y ahí sacamos ya el ranking de cada uno de los equipos esa es la forma de jugar para saber el modo en que el orden en que vais a escoger los premios este año como comentaba antes no vais a sortir papeleta sino que vais a escoger dos premios en una segunda ronda siguiendo el mismo orden del ranking y luego después de esa segunda ronda pues pasaremos a la gente que tiene dos entradas porque a veces ha ocurrido que no viene esa segunda persona pues pasaremos con una tercera en la cuarta ronda para que escogéis los premios de esa persona que no está presente aquí pongo un ejemplo rápido de como podría ser un caso si hay cuatro equipos de seis personas y el equipo azul el rojo y el verde ganan un punto pues los portavoces de esos equipos tienen que desempatar entonces si por ejemplo el verde en ese desempate coge y acierta tenemos el campeón del concurso el equipo verde campeón de esta edición luego coge el tote el equipo rojo que haría segundo del concurso por tanto el tercero es el azul porque ha llegado a esa final y el cuarto ya sería el amarillo que ni siquiera llegó a esta base puede ser un caso otro caso sería dos puntos y uno y los cuatro equipos restantes harían fuerzas de desempat esta sería la forma de jugar y jugaremos primero con el equipo verde que quedó en este caso en este ejemplo el primero del tercero concurso tres personas en semifinal otras tres personas en otra semifinal y ahí sacamos los dos finalistas al tener estos dos finalistas ya tenemos el campeón de todo el concurso y el subcampeón y los cuatro que se quedaron en semifinales jugarían rodas rápidas de un solo punto para saber cómo quedan tercero, cuarto, quinto y sexto de todo el concurso y después hacemos exactamente esto mismo de tres y tres para saber el resto de puestos el séptimo el octavo el octavo el octavo en grupos de cuatro lo mismo pero dos y dos sacamos dos finalistas y quedan otros dos para los empates por eso quería hacer al principio grupos de seis y grupos de cuatro para que quede de esta forma más equilibrado que sacemos por ejemplo grupos de cinco que quedan tres y dos por eso lo ideal era hacer grupos de seis y grupos de cuatro bueno ahora sí vamos a empezar la fase de equipos ya hemos dicho que son tres fases cada uno da un punto y están divididas al mejor de diez puntos ¿de acuerdo? entonces la primera fase se titula cronología os voy a poner dos fotogramas que están ordenadas cronológicamente de la película y os voy a dar luego un tercero que está en un recuadro amarillo ese tercer fotograma le tenéis que colocar antes entre medias o después de los dos fotogramas que os he dado solo hay tres respuestas antes entre medias o después entonces en el cuaderno el portavoz de cada equipo tiene que poner en grande una A de antes una A de entre medias o una D de después tenéis tres treinta segundos para responder en caso de que ya lo tengáis antes de ese tiempo pues me lo vais diciendo levantéis la respuesta en el orden que os vais preguntando y voy a preguntar aquí si habéis aceptado o si habéis fallado ¿de acuerdo? con la primera pregunta la vais a sacar enseguida pues con ejemplo muy fácil al principio luego una será más fácil y la otra será más difícil dependiendo dependiendo de cómo sean los fotogramas elegidos entonces vamos a empezar con la primera el primer pack de tres fotogramas este es el primer fotograma de la película después vendría este fotograma que está más adelante de la película y yo os pregunto ¿dónde va colocado este fotograma? ahora vais a ver los tres juntos y este a ver dónde lo colocáis si va antes entre medias o después antes o entre medias o después de estos otros dos entonces tenéis treinta segundos para responder voy a poner el cronómetro y la todas las respuestas Eduardo ha dicho entre medias entre medias el equipo azul entre medias entre medias entre medias y entre medias y la respuesta era entre medias punto para todos vamos con la segunda ahí tenéis el primer fotograma ahí tenéis el segundo que va después y ahora os pregunto por este ¿de acuerdo? entonces ahora vais a ver los tres juntos y empieza el tiempo ya entonces equipo verde dice antes equipo azul dice antes equipo morado dice antes equipo naranja antes equipo amarillo dice antes equipo rojo dice antes vamos a ver la solución antes punto para todos vamos vamos a ver el tercero ahí tenéis el fotograma ahí tenéis el siguiente fotograma y este es por el que pregunto vamos a ver todos juntos y ahí va el tiempo 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 levantar las respuestas levantar todas las respuestas lo tenéis ya todos vale equipo verde en medio el equipo azul dice antes el equipo morado equipo morado dice antes equipo naranja entre medio el equipo amarillo después y el equipo rojo después pues la respuesta correcta era antes punto con el equipo azul y morado para más vamos con el cuarto ahí tenéis otro fotograma ahí tenéis el siguiente y ahí tenéis el siguiente son todas de la misma película evidentemente y ahí tenéis los tres empieza el tiempo ya tiempo hay que levantar los cuadernos levantar los cuadernos equipo verde equipo verde después equipo azul después equipo morado después equipo naranja después equipo amarillo después y equipo rojo después pues punto para todos ahí tenéis porque es los tres Austria y Afganistán están cronológicamente todos los países que se van visitando vamos con otro fotograma quinta pregunta ahí va otro fotograma y ahora pregunto por este y ahí tenéis los tres borramos el tiempo ponemos la cuenta de treinta segundos levantar los cuadernos levantar todos los cuadernos vale equipo verde dice que antes equipo azul antes equipo morado antes equipo naranja antes equipo amarillo antes y el equipo rojo antes vamos a ver la solución antes punto para todos vamos con la sexta ahí tenemos un fotograma ahí tenemos otro y pregunto por este esto se complica ahí tenemos los tres fotogramas y empieza el tiempo ya tiempo hay que levantar los cuadernos levantar los cuadernos todos los equipos Manuel hay que levantar los cuadernos vale equipo verde entre medias equipo azul después equipo morado en medio equipo naranja en medio equipo amarillo después equipo rojo en medio vamos a ver la solución equipo era en medio bueno volvemos con la séptima ahí tenéis un fotograma ahí tenemos otro y pregunto por este ahí tenéis los tres fotogramas y empieza el tiempo ya hay que levantar los cuadernos ya levantar los cuadernos cuadernos arriba vale equipo verde antes equipo azul antes equipo morado después equipo naranja antes equipo amarillo antes equipo rojo después la respuesta correcta era antes bueno vamos con la 8 tienes otro fotograma este es otro y este es el que pregunto ahí tenéis los tres fotogramas de esta escena y empieza el tiempo ya tiempo hay que levantar los cuadernos hay que levantar los cuadernos para ver vale equipo verde dice después después equipo azul antes equipo morado después equipo naranja en medio en medio equipo amarillo antes y equipo rojo después y la respuesta correcta era después bueno seguimos aquí tenéis otro fotograma luego vendría este otro y ahora aquí tenéis el que pregunto ahí tenéis los tres fotogramas y el tiempo empieza ya tiempo hay que levantar los cuadernos levantar los cuadernos para todos verde antes azul después morado después naranja antes amarillo en medio en medio rojo después pues suele acertar el anillo porque era entre medias bueno pues ahí tenéis un fotograma ahí tenéis otro y hay que colocar este fotograma bueno pues ahí tenéis la pregunta os pongo el tiempo y empieza ya tiempo hay que levantar los cuadernos levantar los cuadernos Mariano estamos todos bien equipo verde después equipo azul después equipo morado en medio equipo naranja antes equipo amarillo en medio y equipo rojo antes pues la respuesta correcta era en medio a ver por solo el morado y el amarillo bueno pues la cosa ha quedado así el equipo verde 7 puntos el equipo azul 6 el equipo morado 8 el equipo naranja 6 el equipo amarillo 7 y el equipo rojo 6 por tanto ha ganado el punto equipo morado gracias 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 ¡Gracias!